Pregunta que nos hacemos de acuerdo a una información del gobierno de un funcionario que ya no está, Eduardo Doríez Cirilo, que había anunciado que en verano se vienen cortes de energía eléctrica. Vamos a conversar con Nicolás Malinowski, es ingeniero en electricidad. Nicolás, buen día, ¿cómo va? Hola, Adrián, buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, ¿la probabilidad es alta de que haya cortes de luz en el verano? Bueno, sí, justamente se había conocido en junio de este año ya el informe de Camesa que hace las predicciones de cómo va a ser la demanda del verano producto de las temperaturas para justamente poder programar la generación y el abastecimiento de la misma. Y bueno, Eduardo Doríez Cirilo en su momento no tomó las medidas necesarias y por eso se dio también el cambio del secretario de Energía en estos días que fue la semana pasada, si no me equivoco la anterior, que fue reemplazado o va a ser reemplazado por María Tetravanti. Producto de no tomar las medidas necesarias para el abastecimiento del verano y lo que se está hablando o lo que se está previendo, digamos, es que pueda faltar, digamos, entre el 10 o el 12% de la generación de energía eléctrica y vamos a depender de la importación principalmente de Brasil para abastecer, digamos, los picos de demanda en un contexto donde la economía, si bien está en recesión y la caída industrial ha caído alrededor de un 5 y un 10% de la demanda, inclusive con esa caída que en este escenario es favorable para el gobierno, podemos llegar a tener estos cortes programados producto de la no gestión, yo diría, o la mala política de estos 10 meses de Javier Milei, porque cuando Javier Milei, junto con todo el Gabinete Económico y la Secretaría de Energía, cancela la obra pública en diciembre del 2010, en ese cancelamiento de la obra pública para evitar, digamos, en esto del déficit fiscal, que quieren mostrar un equilibrio fiscal, cancelan también todas las obras asociadas al sector energético y bueno, hoy estamos a punto de padecer esas consecuencias. Sí, un problema que, si no me equivoco, en un discurso la expresidenta se los había manifestado el gobierno. Ustedes están teniendo este problema. ¿No, Nico? Sí, sí, claro. Bueno, Cristina lo viene advirtiendo, Cristina lo viene advirtiendo, yo creo, desde cuando ella estaba, digamos, era vicepresidenta con Aloros Hernández, en su acto en diciembre en el Estadio de Plata, cuando dijo, alineemos tarifas, salarios y precios. En ese momento estaba advirtiendo que la variable energética es parte de la columna vertebral de un proyecto económico para que la gente pueda vivir bien. Y después, en su interlocución de Cristina en el acto de Quilmes, le dedica más de 20 minutos al sector energético, mostrando también la problemática de dónde está el nudo, digamos, de los elevados costos en el sector energético. No solo el problema que hay en la infraestructura, por la falta de inversión, y principalmente esta falta de inversión tuvo una caída, digamos, en el gobierno de Mauricio Macri. Si uno ve, por ejemplo, las líneas de alta tensión, lo que es el sistema de transporte de 500 kilovolts, se concluyeron miles de kilómetros entre el 2003 y el 2015, y entre el 2016 y el 2019 no se construyó ninguna línea de alta tensión bajo ese gobierno. Y eso que se había tomado una deuda de 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario. Nicolás, qué incertidumbre, qué incertidumbre para muchos empresarios nacionales por los posibles cortes de luz para este verano, pero también los comerciantes. Me tocó ir hace 15 días a Villa Lugano y el que atiende una carnicería, la panadería, pero mismo los que viven en ese complejo habitacional ya sufrieron cortes el último verano, y ahí pierden un montón de mercadería, toda la comida que tienen en las heladeras. Los hogares particulares. Sí, o sea, el no tener energía eléctrica desordena la vida diaria de una familia, el núcleo familiar, a la economía, en todos sus órdenes de magnitud. Inclusive, digamos, trae una cuestión hasta sanitaria, digamos. Es peligroso, digamos, que se corten las cadenas de frío en los pequeños comercios, en las pequeñas carnicerías, donde a veces no tienen la espalda económica suficiente para tener equipos de autogeneración, equipos diésel de emergencia para autogenerarse la energía en estos periodos de corte. Y eso puede caer problemas en corte de la cadena de frío alimenticia. Pero a su vez, digamos, es la incertidumbre de no saber si vamos a tener energía y a su vez de que si la tenemos, los costos son cada vez más elevados. Nicolás, ¿qué implicancias tiene la pérdida de protagonismo del Estado en el sector energético? Bueno, yo creo que eso es crucial, digamos, cuando, y sobre todo en el contexto global que se está viviendo, digamos, donde la energía es un eje de disputa en todo el mundo. No nos olvidemos, por ejemplo, que la guerra que se inició entre Rusia y Ucrania, uno de los factores era quien abastecía el gas a Europa. Y hay guerras en Medio Oriente, hay guerras en todo el mundo por el sector energético. Entonces, si el Estado en Argentina se corre, digamos, de ser el que, por lo menos, la barrera entre el sector empresario, o sea, el sector corporativo y la población, el sector empresario en Argentina cada vez está más concentrado, el sector energético, y lo que está buscando es una maximización de sus beneficios o ganancias, como querramos llamarlo. Y eso lo podemos ver, digamos, con este cambio, por ejemplo, con el cambio en la Secretaría de Energía, que se va a Chirillo y entra a Tetamanti. Ahí Tetamanti es una persona que trabajó para Camusi, que es una persona que responde a Farland, que es un empresario del sector energético, muy amigo de Mauricio Macri, muy amigo de Marcelo Mildi también. Y ahí vemos cómo se empieza a tejer un círculo rojo energético, que algunos lo denominan, que está entre cinco familias del sector energético. Que tenemos a PAE con Mulgeroni, Roca con Techin, está Vista, está, bueno, Mildi, que lo mencionábamos recién, y está el Grupo Pagano y Vila Manzano. Bueno, y cuando ellos tienen concentrado ese sector energético, lo que van a hacer es, y el Estado, si no tiene la capacidad de regular, que es lo que está haciendo este gobierno al desmantelar la Secretaría de Energía, o desmantelar las empresas estatales que están sujetas a privatización también, en el sector energético, estos grupos empresarios lo que hacen es fijar precios para maximización de beneficios, y si pueden vender en el mercado interno o exportarlos para ellos lo mismo. Nico, muchas gracias. Lo único que nos queda es rezar para que no se nos corte la luz este verano. Lo único que nos queda. Sí, rezar y organizarse para torcer esta política, porque nosotros en Argentina somos un país productor de energía, tenemos la segunda reserva de gas no comercial del mundo, y tenemos que utilizarla para el conjunto de la sociedad argentina, y no que quede a merced de cinco grupos empresarios. Abrazo grande y gracias por habernos atendido.